Mi deseos fervientes en esta hermosa época de Navidad es que el niño Jesús ilumine nuestras vidas y nos regale un hogar lleno de risas, salud inquebrantable y muchas bendiciones. La Navidad es una fecha para vivir en armonía con los demás, en búsqueda del perdón, el amor, la generosidad. Y recuerde, no solo es abrir regalos, sino abrir nuestros corazones. Una feliz Navidad y un próspero año 2022.